Mientras continúa la búsqueda de Víctor Ruiz Hernández, el principal sospechoso de la masacre, en Santa Cecilia de la Cruz de Guanacaste queda otra preocupación al aire, la nula vigilancia de nuestras autoridades de la cintura cotidiana. ...de policías cada mes. En vez de esto miramos pasar, venían unos policías para acá, de aquí a esta zona. Pero cogieron para al lado y allá abajo, y después se regresaron para acá arriba. Como decir, hoy pasan, y ahí vuelven a pasar como en camino de un millón. A veces pasan, que vienen en camionetas, pasan como ya. Para los encargados de la pica el tema debería ser un trabajo en conjunto con las autoridades nacionales nicaragüenses, ya que se convierten en territorio de nadie, que concluye en asesinatos. Nosotros estamos en contacto y la policía siempre solicita también en ocasiones acceso y siempre se los otorgamos. Así sí existe un contacto, lo que tal vez sería algo importante que entre países, y yo como extranjero puedo decir eso, colaboran entre Nicaragua y Costa Rica más las autoridades para garantizar una seguridad más elevada en la frontera, en la zona fronteriza. Eso creo, en mi opinión, que hace falta. Fuerza Pública afirma que se les queda difícil manejar esos territorios en propiedades privadas. En este sector hay casi nula actividad policial. Bueno, es un poco difícil. Yo estuve en la zona. Lo que pasa es que estas son fincas ya privadas con portones de ingreso, los cuales los mismos finqueros tienen cerrados, entonces nos impiden un poco el acceso hacia estos sectores. Aún así, nosotros en todas las áreas mantenemos patrullaje. Nosotros como policía de la dirección, así como la policía fronteras, que son los encargados más de esa zona en particular, pero sí mantenemos un patrullaje. Lo que pasa es que en un sector donde es una finca cerrada y con portón, y las vías son de ellos, pues es bastante difícil. Por el momento sigue la búsqueda de parte de las autoridades judiciales para dar por el responsable del caso.